Tengo una polla en estilo un caballo, mi amor. No, sí, a mí eso me gusta, me da morbo, me da morbo, o sea, me gusta soifí. Me reviento todo ese culo, mi amor, te lo reviento todo, que lo pongo a echar mi sangre, mi amor. Hostia, me estás poniendo muy cachondo, eh. ¿Es mi primera vez? Sí, sí, es mi primera vez, estoy un poco nervioso, la verdad. Ah, ok. Pero bueno. Yo te da el culo, mi amor. No, pero... No, pero...